Y sí, hay que decirlo, estaría en riesgo en caso de que ganara Morena. ¿Por qué? Morena no son sus candidatos o candidatas, sino es lo que representa. Morena representa un régimen centralista, unipersonal, y nosotros lo que estamos viviendo acá es un nuevo modelo plural, donde hay diferentes formas de pensar, y nos queda muy claro que en el caso de que Morena ganara en Yucatán, pues las decisiones se tomarían desde otras partes, no de Yucatán, inclusive funcionarios de otras partes. Y no estamos hablando al aire, estamos hablando de lo que hemos visto que ha sucedido en más de 20 entidades que eran gobernadas por otros partidos. Llegó Morena y ellos tienen ese modelo de gobernar.